¿Dónde está lo que fuma marihuana? Dale, dale Candela 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 Mami, dale, dale Candela Dale, dale Candela Si él a ti te quema Quémalo también Si él a ti te engaña Engáñalo también Si él anda con tu amiga Tú andas con su friend Porque la que hable hoy no está creyendo en hombre, por eso dale, dale candela Y si viene su marido que ella piensa hacer, lo va a quemar Y si él la quema que ella piensa hacer, lo va a quemar Y si él se la hace que ella va a hacer, lo va a quemar Hasta propiamente ella no va a creer, lo va a quemar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!